El alcalde de Puerto Montt, Jerovi Paredes, se refirió a las manifestaciones que se han desarrollado por los comerciantes de la Carpa Blanca, ubicada frente al Mall Costanera, en el centro de la ciudad. En este sentido, el jefe comunal señaló que los procesos con los que ellos contaban ya están vencidos, y estos permisos ya no serán renovados. Además, dijo que se priorizarán las acciones de diálogo por sobregenerar un desalojo con carabineros, esto al estar actualmente con una orden de desalojo vigente. Venció el 31 de diciembre y no hay más permiso porque no podemos seguir dándole más permiso. Ahora solamente, porque otros seguramente querrán que nosotros los saquemos a palo. No, yo soy partidario de conversar primero. ¿Qué es lo que ha pasado allí? En ese caso, que ellos dicen que andan buscando lugares para arrendar. Bueno, entonces veamos eso, que también uno tiene que tener flexibilidad ahí, pero ellos no se pueden quedar más. Porque hay un mandato de la dirección de obras municipales, ¿cierto? Y hay que cumplir con la ley. Hay una ordenanza que nosotros tenemos vigente, y en esa ordenanza, ¿cierto?, no incluye incorporar ambulantes o personas, ¿cierto?, que en el caso bastante informales, allí en este espacio público. Así que, por lo tanto, ellos van a tener que salirse. Yo, la verdad, es que hubiera preferido que ellos hubieran ubicado antes. Hubieran ubicado antes algunos lugares, pero ninguno de ellos hicieron. Y quiero señalar lo siguiente. El mes de noviembre se les avisó para que postulen a los distintos espacios que tenemos nosotros, los mercados y ferias. Y no ha llegado ninguno, no ha llegado nadie. Por otro lado, Paredes dijo que podrán apoyar las gestiones para poder establecer soluciones para los comerciantes, como lo ha ocurrido con la idea existente de trasladarlos hasta un punto del terminal de buses de Puerto Montt. Pero no podemos mandatar, ¿cierto?, ni obligar al terminal de buses, porque es una concesión, es de privado, que tiene un consorcio brasileño. Entonces, por lo tanto, también se está conversando con ellos. Seguramente ellos van a cobrar, qué sé yo, se van a ver los temas. Y capaz que alguna cantidad también se puedan ir allá. Pero esas gestiones también tienen que hacer ellos por otra parte. ¿No? De eso se trata. ¿Y la gente de la carpa quiere todo gratis? No, 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 eso no. No, yo diría que no. Mira si son gente trabajadora. Pero que yo creo que en este aspecto están equivocados. Ella es su actividad económica que hace, porque es lo que saben hacer, lo que han hecho siempre. No les va mal, ¿no? Entonces, nosotros le vamos a apoyar con lo que tenemos. Será finalmente el municipio quienes dijeron que priorizarán el desarrollo de acciones de diálogo para tener una solución para estos cerca de 50 comerciantes. Gracias.